Conocidos los resultados electorales al 100%, queda claramente establecido que el movimiento Pico es la primera fuerza regional al haber logrado 7 alcaldías provinciales, mientras que el movimiento Confía solo alcanzó 3. La sorpresa la dio Moral y Desarrollo, movimiento que sin tener candidato regional logró 2 alcaldías provinciales. Dejando el último lugar para el FADEP de Lucho Butrón, conozcamos a los nuevos 13 alcaldes provinciales de la región Puno. Pico, Sandia, Miguel Quispetipo, Pico, Junguyo, Leonardo Fabio Concor y Pilco, Pico, Chucuito, Juan Carlos Aquino Condori, Confía, El Collao, Santos Zapasa Cárdenas, Confía, Puno, Iván Flores Quispe, Confía, Lampa, Cleber Huaynacho Añari, Moral y Desarrollo, Mo, Uriel Condori Yucra, Moral y Desarrollo, Melgar, Víctor Jesús Hualpa Quispe, FADEP.